Hey que pasa amigos de youtube el día de hoy como pueden ver vamos a ver nuestros batman que tengo es mi colección de batman de las figuras de 12 pulgadas de dc comics tanto de mattel como de spin master y pues comencemos ok primero vamos a comenzar con este batman esta bastante genial amigos me gusta mucho es parecido al de los comics y lo que mas me encanta de las figuras de batman es que todos tienen los ojos blancos y pues se ve muy genial esta figura de batman y pues me gusta mucho vamos a ponerla de este lado después vamos a ver este batman con su traje azul y gris esta muy bien detallado voy a tratar de pintarlo de aquí de el murciélago que se despintó y pues se ve bastante increíble me gusta mucho la tela de las capas que le ponen a cada figura ya sea superman o batman pero aun asi esta genial este batman lo estaba consiguiendo por todas partes y al fin lo tengo en mis manos ahora vamos a ver este batman de de la película de la liga de la justicia y pues se ve bastante increíble es de el batman de ben affleck no se si lo recuerdan pero se ve bastante bien tiene muy buenos detalles y esta genial tiene su traje negro y gris también tengo este batman que es de la liga de la justicia este venia con el duo pack de steppenwolf que por ahi esta mas o menos y pues esta muy bien detallado este batman esta muy chido y pues si vale la pena viene con sus lentes que esta manejando el batimobil y pues esta muy cool y por aqui esta el batman que presenté el otro video y pues esta bastante genial fue el que lo conseguí en el tianguis es reciente este batman que compre y pues esta muy chido me falta pintarlo y fijarle todas sus articulaciones despues tenemos este batman de igual de batman contra superman su armadura cuando pelea con superman obviamente y pues me encanta esta muy genial este lo encontre en el tianguis por 50 pesos y pues esta muy chido esperen proximamente el stop motion de batman contra superman de la pelicula y pues esta increible despues tenemos este batman de spin master es el unico que tengo y voy a tratar de conseguir los demas de spin master a ver si puedo y pues esta muy genial tiene su traje verde de como camuflaje de militar pues se podria decir y tiene sus lentes que se le puede subir para que se vean sus ojos blancos y aqui esta muy chido y pues aqui esta la coleccion obviamente no podia faltar el batman de christian bale que se ve bastante increible es este chiquito es muy chaparro al lado de los demas pero aun asi esta bastante genial y ya tengo su guason de este batman por ultimo tenemos este batman este batwin mas bien y pues esta muy genial amigos viene con sus alas y todo este lo compre nuevo y pues esta muy genial no me gusta mucho y bueno amigos por mi parte esto fue todo si te gusto el video por favor dale like y suscríbete si no lo estas nos vemos hasta la proxima